¡Hey muy buenas personitas de Youtube! Hoy jugaremos a Geometry Dash Go Empezaremos con el primer rival Como ven no he jugado nada Me lo acabo de descargar Veamos como esta el nivel Me callare para que escuche la música Le subiré el volumen ¡Ah mori! Bueno le subiré el volumen Yeo, lo pasó en 56 No, 46 segundos lo pasamos O sea, lo pasaron en 56 .... No No, 46 segundos lo pasamos pasé y a la tercera, bueno, vayamos al segundo nivel, ah, no lo quiero caer, vete el chorizo, puto. Vayamos con el segundo nivel, Bad Mode, a ver veamos, me callare otra vez. Ah, cha, que me pasa esto, ay, cha, oh, ay, vaya trompo, soy muy novato en esto, oye, bueno, vamos a este nivel y ya será todo por hoy, este video no nos durará como 5 minutos, no lo sé, pues es que mejor me callo y me concentro, adiós. No se quise ahorita. Oo specifero person tacoта es? No, no se quise ahorita. O sea, pero ya está. Bueno gente, hoy será todo por hoy, no, 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 a ver, vamos a ver, es este, 150, que voy a comprar, si, aquí aparece la gaya, y creo que se parece, bueno gente, esto es todo por hoy, adiós.